Una casa en el cielo Un deseo de estrellas Un latir de gorro Una isla en tu cama Una puesta del sol Tiempo y silencio Gritos y cantos Cielos y besos Borros y quebrantos Naceré en tu risa Creceré en tu llanto Viviré en tu espalda Muriré en tus brazos Tiempo y silencio Gritos y cantos Cielos y besos Borros y quebrantos Una casa en el cielo Un jardín en el mar Una alondra en tu pecho Un volver a empezar Un deseo de estrellas Un latir de gorro Una isla en tu cama Una puesta del sol Tiempo y silencio Tiempo y silencio Gritos y cantos Cielos y besos Voz y quebrantos 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 Gracias.